Muy buenas noches desde aquí, desde este rinconcito de mi casa, que también es su espacio, de la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Les doy la bienvenida en nombre de todo el equipo de Fondo de Cultura Económica y Librerías Educal. Gracias por estar con nosotros en este programa número 52 de República de Electores. Muchísimas gracias también por seguirnos, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Todas las notificaciones, los comentarios que ustedes nos hacen llegar son considerados, los tomamos en cuenta, para armar este programa que lo hacemos con mucho gusto y para ustedes. Hoy vamos a tener, por ejemplo, la presentación del billete conmemorativo de la Lotería Nacional, que celebra 25 años del Programa Nacional de Salas de Lectura. Para ello se queda en charla Damiana Leyva, quien es mediadora de lectura del programa Salas de Lectura del Estado de Puebla, con tres grandes ilustradores. David Canul, mejor conocido como Pájaro Toch, Esmeralda Ríos y el más joven de ellos, William Balam. ¿Quieren conocer cómo fueron estas ilustraciones? ¿Cómo son? ¿Cuál fue el proceso? Quédense, no se pierdan de esta cápsula. Verónica Ortiz nos va a platicar sobre la Cruzada de los Niños, que fue un hecho histórico determinante para que muchos escritores se inspiraran y también escribieran sobre este hecho. Entre ellos está Marcel Chao. Y, por cierto, no se pierdan las novedades. Para ello, Eco nos va a platicar sobre una novedad de Fondo de Cultura Económica de la colección Vientos del Pueblo, La Cruzada de los Niños, de Marcel Chao. Así que, no se lo pierdan. Es uno de los libros que yo ya quiero tener en mi acervo literario. También tendremos una cápsula homenaje a la escritora, ensayista, poeta, investigadora, maestra Dolores Castro, en su cumpleaños número 98. Un abrazo, maestra. Muchas felicidades. Por cierto, para los lectores, para los coordinadores de salas de lectura, compañeros del Estado de Aguascalientes, tenemos una librería del Fondo de Cultura que lleva el nombre de la maestra Dolores Castro Varela. Y vamos a continuar con Oval, que nos ha preparado la segunda parte de El Cómic y la Contracultura. Sandra Montoya y Verónica Ortiz se quedan cerrando este programa en entrevista con el escritor y periodista Alejandro Paez Varela. Así que, no se vayan, quédense con nosotros. Yo ya me traje mi cafecito para quedarme con ustedes y disfrutar de este programa de República de Electores. Bueno, pues sin más ni más, vayámonos a la presentación del billete de la Lotería Nacional. ¡Nos vemos pronto! Hoy es un día muy especial. Estamos celebrando la emisión de un billete a propósito de los 25 años del Programa Nacional de Lectura, un billete de lotería. Es una historia larga y trataré de hacerla como sintética. Todo empezó en 2019 con Marcos Merino, mediador de lectura de Veracruz en el encuentro estatal de mediadoras y mediadores de Veracruz, que me dice, Sofía, ¿por qué no podemos tener un billete de lotería de Veracruz en la tele? Ahí quedó el pendiente, ahí quedó la preocupación, porque decía, ¿cómo me contacto? ¿Por dónde caminamos para hacer esta gestión con la Lotería Nacional? Justo en diciembre del año pasado, apenas en diciembre, llegan a la Lotería Nacional Margarita González, Sarabia y Monserrat Orellana. Ambas mujeres muy comprometidas con el arte y la cultura y particularmente con el Programa Nacional Salas de Lectura. Monserrat era nuestro enlace, fue nuestro enlace de documento a la lectura en Morelos. Entonces, en una plática de buenos deseos, de buena ruta, le comento esta inquietud a Monserrat, le comento la inquietud de este mediador, lo platica con Margarita. Y bueno, ¿qué son? Tres meses después, ¿no? Casi cuatro, está realizado este sueño. Y este sueño significa que se hará el sorteo el 25 de abril. Les doy la historia. En el marco del Día Internacional de Libro y Derechos de Autor, primero haremos la develación de este billete. Eso va a ser el martes 20 de abril a las 11 horas. Ahí estaremos, será la fiesta de las salas de lectura, a propósito de los 5 años que cumplió en el 2020. Será la develación. Toda esa semana habrá mucha fiesta en todo el país, porque finalmente es un programa que tiene presencia a nivel nacional, con más de 4.500 salas de lectura, ¿no? Entonces, es la fiesta de las salas, se hace la develación el 23 de abril, es el Día Internacional de Libro y Derechos de Autor. Y en ese contexto se hará el sorteo de este billete. Entonces, ¿qué pasó además? Así como este voluntariado excepcional de salas de lectura está presente y cambian vidas y cambian realidades y tocan a sus comunidades, bueno, así los ilustradores que además también nos donaron su trabajo creativo para este programa, y tiene que ver con el cariño que provoca este trabajo de este voluntario. Entonces, aquí están tres de estos grandes ilustradores con nosotros, y está Damiana que es parte del Programa Nacional Salas de Lectura desde hace un buen tiempo, entonces, ¿qué decirles? Ese es el contexto de este billete. El billete ya está en los espacios de venta del billete, por favor, ya pueden pedirlo. No está a la vista, pero se dice, quiero el billete del Programa Nacional Salas de Lectura. Acuérdense, el sorteo será el domingo 25 de abril. Pues de eso se trata. Muchísimas gracias, República Directoras y Lectores. Van a ver los trabajos de estas ilustradoras y de estos ilustradores, eso son una belleza, y gracias, gracias por compartirnos su trabajo y cobijar finalmente a este voluntariado. Mi nombre es Esmeralda Ríos, soy ilustradora de la Ciudad de México, y conocí el Programa Nacional de Salas de Lectura, pues ya hace algunos años, cuando comencé justo en mi labor como ilustrador, sobre todo con la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil, que entonces se desarrollaba en el CNA, ahí en Churubusco, y pues fue donde empezaron a llamarme para las primeras actividades. Me invitaban para dar talleres con los niños, había algún mediador de lectura, un promotor, que les leía un cuento, y nosotros como ilustradores dirigíamos algún taller. Entonces los poníamos ahí a dibujar en formato grande, poníamos en el piso papel craft o pellón, y todos interveníamos algún dibujo, una ilustración, que fuera referente al texto, o simplemente dejarlos, más que nada, que imaginaran sus propios personajes, y sus propios universos. Entonces fue a partir de eso, y pues también le estoy muy agradecida al programa, porque tuve la oportunidad de presentar uno de mis libros como texto e ilustración de mi autoría, que se llama Util para la muerte, lo presentamos en una de las salas durante la FILIG, también, entonces ahí estuvo esa posibilidad, pues como de hablar un poquito del libro, y pues sobre todo del contacto con los lectores, y creo que eso es lo más lindo del programa, pues el acercarnos a la gente que está involucrada en los libros, como a los lectores, que pues es la parte más importante de nuestro trabajo, creo. Mi nombre es William del Jesús Balán Iguán, y conocí el Programa Nacional de Salas de Lectura, ilustrando un billete para la Lotería Nacional. Hola, pues yo soy David Canul, me hago llamar El Pájaro Talk, soy ilustrador, promotor y gestor cultural del estado de Campeche, y mi experiencia con salas de lectura, pues prácticamente es muy familiar, porque mis padres se convirtieron en mediadores, y cursaron todos los diplomados, de este programa. Posteriormente, bueno, en mi labor también de la promoción cultural, desde el Programa Nacional de Salas de Lectura, pero del estado de Campeche, empezamos a implementarlos en nuestros propios festivales de literatura infantil y juvenil, así que, bueno, mis padres que, como parte de este programa, tienen su propia sala de lectura en nuestra casa, y aquí niños como William se acercaban desde más chavitos todavía, así que, pues prácticamente, mi acercamiento ha sido desde la familia, y desde mi labor como promotor cultural. Yo soy Damiana Ley Valoría, yo nací en Mérida, Yucatán, pero llevo como 12 años viviendo en Puebla, conocí el Programa Nacional Salas de Lectura aproximadamente en 1998, porque algunos profesores míos estaban involucrados en la cultura en Mérida, y ya tenían, nos platicaron un poco que este programa y algunos ya eran mediadores de lectura, y yo siempre tuve la curiosidad, pero pues en ese entonces estaba muy chamaca y la verdad, pues no, no supe más. Y pasó el tiempo y en 2015 averigüé si todavía existía ese programa y me comentaron que sí. Entonces llamé y pregunté si podía todavía inscribirme y formar parte, y afortunadamente más o menos por ahí de agosto de 2015 se abrió una generación para cursar el diplomado y oficialmente en 2016 ya soy mediadora de lectura, a mí me encanta, siempre tenía ganas de formar parte de algún tipo de voluntariado. Yo creo que los voluntariados son fundamentales porque es la manera en cómo las personas, todos nosotros como sociedad civil, podemos por una parte conocer a más personas de nuestras comunidades, de los municipios o de nuestros vecinos o nuestros amigos a través de alguna actividad que nos guste a todos, que sería la literatura y compartir experiencias y en general crear pequeñas comunidades alrededor de los libros, eso es fundamental, creo yo, sobre todo si nos gusta, pero por el otro lado, hacer un voluntariado, yo creo que nosotros como sociedad debemos, y creo que sí es un deber cívico, formar parte de algún voluntariado para mejorar nuestra sociedad, todos podemos mejorarla y yo creo que ser voluntarios también es muy importante y en este caso pues es un voluntariado muy bonito de fomento a la lectura y creo que es de los mejores canales de comunicación con las diferentes instancias gubernamentales, estatales, federales, creo que si nos unimos como equipos podemos hacer muchas más cosas, todos unidos hacemos cosas mejores y más bonitas. Yo también justo creo que la decisión la tomé más o menos cuando estaba en la secundaria, aunque era una intuición que ya traía, o sea, a mí lo que me enamoró así de, pues de primera mano fueron mis libros de la SEP, mis libros de texto, ahí fue donde decía, bueno, es que qué maravilloso, ¿no? Todo esto que veo aquí, todos estos mundos, a mí siempre me encantaron desde muy chiquita todas las cuestiones de narrativas, ¿no? La animación, los cuentos, todo eso. Entonces era algo que todo el tiempo estaba haciendo, aunque yo decía que quería ser veterinaria. No, pues ya, cuando llegué a la secundaria que ya tenía como que empezar a decidir un poquito más en firme, pues era así como, pues claro, a ver, me gustan los libros, me gusta dibujar, o sea, me voy a dedicar a esto, ¿no? Sí, cuando de antes, antes de la pandemia, salíamos a leerles a los abuelitos y las abuelitas de aquí, de la comunidad, igual ellos nos contaban leyendas, historias, así que no hace mucho tiempo. Crecí con las imágenes de los libros, pero yo creo que tampoco sabía cómo nombrar, cómo se nombraban, ¿no? Pero, al principio yo quería ser biólogo, porque bueno, aparte tenía muchos libros de botánica y de biología y demás, y me encantaban todas las ilustraciones de los animales, así que yo quería ser primero biólogo para poder ilustrar, sin embargo, no sabía que realmente pues había, que habían que estudiar algunas otras carreras como afines, como diseño gráfico, porque en sí, pues en toda esta zona, no, específicamente no hay carreras para ilustradores, más bien desde niño quise ser ilustrador y sigo en el camino para ser un mejor ilustrador. Aprender para compartir, creo que ha sido lo más importante que he aprendido en la sala y por supuesto enterarme cuando alguna persona encuentra su libro favorito y lo lee y no lo deja de leer y habla, ya me ha tocado también que se peleen por un libro, porque tenemos un acervo pequeñito y luego varios leían el mismo libro pero ponían separadores y a veces alguien llegaba y leía y le quitaba ese separador o lo ponía en otro lugar y cuando llegaba el otro decía ¿dónde está mi separador? Yo no sé y entonces empezaron a guardar por ejemplo estaba aquí el estante con los libritos entonces agarraban el libro y lo escondían en la parte de atrás para que los demás no lo vieran y así de no, eso hay que compartir pero es que todo esto que son juegos, discusiones pero todo alrededor del libro se me hace algo muy bonito y son maneras de convivir y todo eso no hubiera sido posible si pues yo no hubiera hecho ningún trabajo de mediación entonces todo lo que tiene que ver con crear amistades alrededor de la lectura es lo que más me ha gustado cuando recibí pues la invitación y todo pues fue como de inmediata a ver ¿qué me pongo? ¿qué hago? y pues se me hacía un reto bien complicado porque de alguna forma era comenzar por la lectura como protagonista y luego me di cuenta que no o sea entonces estaba como en este asunto de ay pero es que ya se ha hecho mucho sobre sobre como invitar a leer y todo eso y dije no pues es que no va por ahí o sea sí la lectura es por supuesto fundamental pero aquí pues los verdaderos protagonistas son los promotores ¿no? es el programa y son los mediadores entonces quería representar eso el mediador sería como esa llave ¿no? que abre al lector a ese otro universo a ese conocimiento a este personaje que proporciona alas al lector pues para que pueda volar y llegar a esos mundos además quería hacer el juego con la palabra alas salas ahí un poquito con que no está gráficamente pero pues está en el concepto y pues así fue como llegué a esta imagen las mariposas ahí que representan como el texto y las ilustraciones que acompañan a este lector en ese viaje el trabajo que yo decidí representar aquí en el billete pues prácticamente era una escena cotidiana que se vivía en la sala de lectura del ambulante y que mis padres siendo mediadores pues hacían ellos tenían un bueno quería poner tantas cosas al principio porque incluso ellos o sea mi padre había construido un triciclo biblioteca entonces tenía compartimentos y junto con los niños que se iban caminando iban pues mi papá llevaba el triciclo se ponían en alguna esquina era donde pues previamente también hacían los acuerdos con las familias a donde iban a leer entonces pues allí sacaban las sillas pues en la banqueta los abuelitos se sentaban y los niños que prácticamente bueno dentro de la sala de lectura el ambulante existía el club de niñas y niños el club colibrí de niñas y niños lectores entonces eran niños que como William aparte salían con su uniforme que mi mamá amorosamente les había hecho mi mamá costuraba también entonces había allí todo un acto de amor hasta que ella confeccionaba entonces lo que quise representar bueno desafortunadamente mi madre murió en el año 2020 pues sí dejó como una una huella importante sobre todo pues en la comunidad en los niños que habían iniciado un proceso cultural dentro de la sala de lectura y dejó un gran vacío entonces lo que yo pues sí prácticamente cuando se dio esta oportunidad pues también es un homenaje al programa nacional salas de lectura pero también es un homenaje a los voluntarios porque en cada en cada estado de este país hay personajes que como mi madre no sólo ofrecen su tiempo también ofrecen su amor al al prójimo por decirlo también ofrecen sus conocimientos porque si bien es cierto que esta era una sala de lectura poco común porque como ellos eran promotores culturales y aparte eran maestros fueron maestros tanto de primaria secundaria había todo también una experiencia pedagógica había una experiencia artística también porque pues como mis padres también pintaban entonces había ahí una experiencia pues integral integral y eso es lo que yo quise representar más el homenaje también a mi madre pero desde su labor en sus últimos años como mediadora del programa nacional salas de lectura pues es una emoción muy bonita porque creo que como bien mencionaba Pajarotog hay muchas mediadoras y mediadores que tienen muchos muchos años en el programa con estos con toda esta relación amorosa que tienen con sus lectoras y con sus lectores y los que nos hemos ido incorporando conforme han pasado los años pues nos sentimos parte de este programa somos voluntarias somos voluntarios y es bonito que se reconozca esta labor de mediación de voluntariado son 25 años que muchas personas han dado su tiempo su amor su creatividad en todas las circunstancias han pasado administraciones y las personas siguen ese es el ese es el valor del programa nacional no existiría el programa nacional si no existieran las voluntarias y los voluntarios con estos actos amorosos a través de la lectura entonces pues es una felicidad que se reconozca de una manera tan simbólica y que llega tanta gente y por supuesto con las ilustraciones tan bellas relacionadas con la lectura yo creo que lo que me causa es alegría y voy a comprar una plana ya no por ganar sino por tenerlo la voy a enmarcar y la voy a tener en la pared para recordar que qué bonito es este programa y formar parte de algo tan hermoso como un voluntariado de fomento de la lectura esto este billete pues ha sido muy importante pues en principio porque me permitió el pues hacer un pequeño homenaje humilde desde desde mis posibilidades a este programa nacional de salas de lectura que me parece de verdad fundamental para para todos nosotros los mexicanos para los lectores de verdad la labor que realizan es extraordinaria y es titánica para mí pues un recuerdo porque cuando me fui a escuchar mamá que si no iba a comprar porque yo recuerde así cuando iba a leerles a los abuelitos y a los abuelitos y nunca me olvide de eso que hacíamos de antes para mí también es un homenaje un homenaje que desde mi experiencia personal familiar en este caso bueno ahí aparece mi madre en acción y trabajando con el Club Colibrí de niños y niñas lectores desde su sala de lectura El Ambulante me llena de satisfacción haber podido participar en el en el billete de la lotería nacional es una manera de llegarle a los mexicanos de una manera lúdica a través de la ilustración en la que pues se representa pues a estos héroes nacionales que son los mediadores de las salas de lectura del programa nacional salas de lectura en mi caso pues sí es es un recuerdo que se ve plasmado para pues para compartirse también representa algo de nuestra cultura maya a través de la mediación lectora representar un poquito de lo que sucedía en este pueblo llamado Tinuntenabo Campeche Muy queridos estimados estimadas mediadoras mediadores de la sala de lectura para celebrar el día internacional del libro y el derecho de autor hoy hablaré de este maravilloso libro que ya tienen en versión digital La Cruzada de los Niños del escritor franco judío Marcel Schwab La Cruzada de los Niños nos habla de un acontecimiento verdadero real que sucede en 1212 o sea en el siglo 13 en el año 1212 donde un grupo de niños salen de Alemania y de Francia hacia Jerusalén con el solo propósito de liberar el santo sepulcro sepulcro del poder de los infieles ya de por sí la historia es alucinante pues Marcel Schwab el autor de este extraordinario libro nos va a narrar a partir de una polifonía de voces de muchas voces dividida en ocho monólogos la suerte que corren estos niños en su peligrosa y larga travesía el texto es conmovedor y yo pienso que nos hace hoy más que nunca reflexionar sobre las migraciones y la suerte de niños y niñas que abandonan a sus padres y a sus madres a sus familias a sus amistades a su país buscando una ilusión por seguridad también por hambre o por este sueño que en la mayoría de los casos por desgracia es ficticio como en esta historia como en la historia de la cruzada de los niños sobre el autor sobre Marcel Schaub les diré que fue un narrador traductor lingüista y bueno de los libros que tradujo fueron varios de Shakespeare años después de su fallecimiento sobre el libro de vidas imaginarias también de Marcel Schaub y un libro muy premiado muy reconocido que escribió curiosamente el mismo año que escribe la cruzada de los niños 1896 les decía que sobre vidas imaginarias José Luis Borges lo consideró como una de las fuentes principales de sus propias ficciones yo hoy de verdad quiero compartir con mucho cariño emocionada este libro que se darán cuenta cuando empiecen a revisarlo que realmente son dos libros están en la primera parte las ilustraciones del gran eco nuestro ilustrador nuestro dibujante eco y esta primera parte fíjense bien qué maravilla nos permite acompañar del brazo a esta cruzada infantil y en la segunda parte ya vienen los textos de Marcel Schaub estos ocho textos prodigiosos potentes conmovedores eco se tardó mucho en lograr el dibujo que él quería los dibujos que él quería me contaba que le costaba trabajo la idea que tenía realizarla en un video más adelante eco les va a platicar cómo logró finalmente salir adelante en este reto de la cruzada de los niños yo estoy segura que esta edición de vientos del pueblo de obviamente la cruzada de los niños ustedes la van a atesorar y va a ser para coleccionarla yo los conmino a leer con atención estas poses estos ocho monólogos que tienen mucho de realidad porque las cosas sucedieron esto sucedió pero al mismo tiempo también la maravillosa pluma de Marcel Schaub que en esta ficción nos cuenta esta historia para coleccionar sin duda la cruzada de los niños por una república de lectores quédense en casa leyendo si es posible cuidémonos y cuidemos a los demás hasta la próxima muchas gracias soy Eko y acabo de tener el privilegio de ilustrar este libro maravilloso que es la cruzada de los niños por Marcel Schaub es un libro escrito la famosa cruzada la legendaria cruzada de los niños del siglo XIII en donde los niños fueron bajando de Alemania y de Francia para cruzar el Mediterráneo y acabar de esclavos en el Levante con la idea de liberar Jerusalén de los infieles y yo cuando hice esto pensé que esa cruzada no se ha detenido y quise usar hacer un libro hacer un libro infinito hacer un libro con los 40 mil ejemplares que armáramos un solo un solo libro de la colección de vientos del pueblo y que todos los libros se continuaran y fueran una sola secuencia porque el libro esta secuencia de portada se continúa en los interiores los niños se están huyendo de que están huyendo estos niños de que están huyendo estos niños están huyendo de su lugar de origen de la violencia de la pobreza de la desesperanza a la frontera a la frontera entonces imprimí imprimí todas las láminas para darnos un ejemplo de que es lo que está ocurriendo aquí y en las guardas en las guardas hay un ángel porque todos los niños son ángeles y siguen corriendo y siguen corriendo los niños y te das cuenta que son más de dos metros de niños corriendo son miles de niños miles de niños y puedes tomar puedes tomar las las imágenes y las puedes entrecruzar y salen y salen nuevas secuencias de niños no y salen nuevas secuencias y y todos y todas las secuencias son diferentes y todas las secuencias son infinitas los niños los niños se agotan los niños mueren en el camino pero no se detienen los niños tienen una esperanza la segunda parte del libro es el texto completo el texto íntegro formado de ocho cuerpos goliardos leprosos el papa los tres niños el clérigo el calandar y otros más y la tercera parte la tercera parte son los niños en un paisaje son los niños en el paisaje del desierto en donde vas viendo poco a poco como se están enturbiando las nubes como están volviéndose cada vez amenazadoras y los niños y los niños llenos de esperanza los niños viviendo solo en el presente van caminando y van avanzando van avanzando a su destino los niños el destino que finalmente con un cielo amenazador el cielo que nosotros les damos los acaba esos niños esos niños que vemos en los caminos polvosos en las veredas oscuras en esos patios traseros esos niños que vemos pobres sin ropa esos nuestros niños estos niños que vemos sin zapatos porque nosotros les quitamos los zapatos porque estos niños no tienen una sola posesión tienen zapatos que recogen de la basura zapatos que nadie quiere no están descalzos o con unas chanclas o con vendas por las llagas o recogiendo una piedra porque la cruzada de los niños no ha terminado y va a seguir la cruzada de los niños es infinita no han parado de hacer cruzadas nuestros niños latinoamericanos hola a todos en esta república de lectores este mes de abril instituciones universidades librerías y clubes de lectura de todo el país nos hacen una invitación para celebrar y leer a la poeta Dolores Castro que acaba de cumplir 98 años de edad con alegría por vivir porque para ella vivir y escribir siempre han significado una emoción vital Dolores Castro es una de las poetas más entrañables de México maestra y formadora de varias generaciones de escritores a sus 98 años mantiene palpitante la capacidad de asombro de esa niña que supo contemplar el mundo y en su vida adulta combinar la gentileza y su maestría de encantar para acercarnos al milagro y la belleza que es la poesía Dolores Castro nació en Aguascalientes el 12 de abril de 1923 a los 40 días viajó con sus padres a Zacatecas donde creció escuchando los relatos de la revolución luego entró en contacto con la literatura a través de los cuentos de Hans Christian Andersen que su padre le leía en voz alta a través de la contemplación adquirió el conocimiento llegó a la Ciudad de México a los 9 años y empezó a escribir en tercero de secundaria conoció a Rosario Castellanos y ahí nació una gran amistad ambas ingresaron a la UNAM en un tiempo donde no era común ver a mujeres en las universidades primero estudiaron leyes y marcadas por la pasión por la literatura ingresaron a la Facultad de Filosofía y Letras en Mascarones para formarse en literatura española publicó sus primeros poemas en la revista América dirigida por Efraín Hernández y Marco Antonio Millán formó parte del grupo ocho poetas mexicanos reunidos en una antología publicada por Alfonso Méndez Plancarte en la que también estaban Alejandro Avilés Rosario Castellanos y Javier Peñalosa Calderón con quien se casó y desde ese momento fue además esposa madre ama de casa e incansable trabajadora su primer libro El corazón transfigurado apareció en 1949 en 1951 viajó a España con Rosario Castellanos y cuando regresó a México se dedicó a trabajar en temas relacionados con las letras en la radio en revistas y en la impertación de un sinfín de talleres literarios a su obra le siguieron una veintena de libros de poesía como Cantares de Vela Soles o ¿Qué es lo vivido? Ensayos y la novela La ciudad y el viento publicada en 1962 una obra en la que están los recuerdos de su infancia en Zacatecas que empezó a escribir en 1954 tras su matrimonio con Peñalosa con quien procreó siete hijos que le han dado trece nietos y ya algunos bisnietos cuenta que ella y su marido jugaban carreras para ver quién hacía primero un hijo o un libro y agrega el caso es que si un niño necesita un cambio de pañales y uno tiene en la cabeza un poema primero cambia los pañales y luego escribe el poema tras la muerte de su marido Dolores Castro tuvo que trabajar para sacar adelante a su familia fue fundadora de Radio UNAM y colaboró en difusión cultural de la UNAM fue jefa de redacción en la revista Poesía de América Condujo el programa Poetas de México en Canal 11 y fue maestra fundadora de la Eneb Acatlán recuerda que desde niña jugaba a la escuelita y seguramente por eso su vocación por compartir con otros la literatura a través del magisterio no ha menguado ha dado clases en la escuela de escritores de la SOGEM en el INBA en la Ibero y en la Carlos Septién García en donde cada sábado continúa dando su taller de poesía ahora a través de Zoom sigue generando universos literarios en 2010 el Fondo de Cultura editó su obra hasta entonces publicada en una antología llamada Viento Quebrado en 2014 cumplidos los 91 años recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la rama de literatura ya antes había recibido otros reconocimientos ella da nombre a dos premios de poesía uno es el premio Dolores Castro de narrativa y poesía escrita por mujeres que otorga el gobierno de Aguascalientes en 2015 publicó Algo le duele al aire un retrato poético del México de la inseguridad la violencia el narcotráfico donde día a día cada que respiramos algo le duele al aire algo que va más allá del reclamo más allá de la interioridad del hombre Dolores Castro es una de las poetas más importantes de ese país su aporte a la poesía ha sido enorme sin violencia ha sido feminista desde hace más de 70 años su obra no ha querido ser de género pero si tiene el sello de la vida de una mujer que nos obliga a sentir la realidad su poesía es inteligencia palabra y canto sus lectores no son muchos pero son fieles y las celebraciones que hemos visto esta semana por su cumpleaños confirman sus palabras Dios me dio una capacidad grande para querer a los demás y es que Dolores Castro ante las dificultades de la vida nunca ha sido una mujer que se conserve en la tristeza cuando se le pregunta si es una mujer feliz ella responde con una sonrisa iluminada mira me da vergüenza decirlo pero si soy una persona feliz y la mayor parte de mi felicidad se la debo a la literatura sé que pronto voy a morir pero eso ya no me interesa lo que me interesa es vivir feliz cumpleaños maestra Dolores Castro es cosa dura hacer es doblarse 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 y sin embargo crecer pasó al sol a los vientos a la epidémica magulladura y a la sed y creer solo una ternura grande como para entender Nietzsche llama a este estado de estar más allá super hombre ubermensch superman 50 años después de que saca su libro aparece el primer cómic de superman es muy probable que Jerry Seigel y Joe Shuster hayan creído que estaban interpretando super bien a Nietzsche evidentemente no lo estaban interpretando super bien porque Nietzsche jamás habló de una criatura celestial que bajaba de otro planeta a salvarnos no importa no importa su superman pegó con tubo pegó en el blanco en la en la espiritualidad en la en la mitología en el arquetipo en la psique humana en el inconsciente colectivo se convirtió el cómic de superman no solo se convirtió en la historieta más publicada y más comprada y más y más popular hasta ese momento se convirtió en el producto de medio masivo más popular hasta ese momento y con la aparición de superman hubo un boom no solo de los cómics sino de la prensa de la televisión del radio los seriales de radio se multiplicaron al aparecer superman al multiplicarse el radio se multiplicó la televisión superman abrió el camino para la era de la de la más media y lo hizo utilizando el arquetipo del héroe defensor para inspirar al público de una humanidad que ya había pasado varias revoluciones y nomás no veía para dónde no veía yo no estoy viendo que haya mucho cambio sigo leyendo que el rey Arturo y Jesucristo son los buenos pero no veo que en el mundo real eso se parezca entonces superman fue una actualización fue un convertir al rey Arturo y a Jesucristo en algo moderno en algo que sí vivía en nuestras ciudades azotadas por corrupción y por abuso político y de hecho en las primeras historias de superman lo vemos pelearse contra políticos corruptos contra empresarios codiciosos y claro superman no fue la única consecuencia del ubermensch de Nietzsche otro cuate que también creía que lo estaba interpretando muy bien este en Alemania decidió que los arios eran blancos y que los alemanes eran los descendientes de esos arios y que lo que tenían que hacer era como los arios originales volver a conquistar a todos los pueblos inferiores es decir entendió exactamente al revés se regresó el concepto del héroe a su versión más primitiva más burda y basado en eso pues fundó un movimiento que básicamente destruyó Europa ¿no? entonces en 1939 empieza la segunda guerra mundial y gracias a la segunda guerra mundial los cómics de superhéroes se convierten en el producto más buscado de los medios masivos no solo estaba viendo este boom del radio estaba viendo un boom de medios masivos de superhéroes toda la gente quería comprar superhéroes todavía toda la gente quería ver a un cuate vestido de la bandera gringa combatiendo nazis gracias a la segunda guerra mundial y a esta diferencia de interpretación del superhombre en ambos lados del carro al explotar este boom de más media tiene una consecuencia también imprevista y también muy rara que no tenía nada que ver con los bandos o con el mito del héroe para vender sus superhéroes los editores decían otra vez nosotros somos los buenos nosotros somos los chidos los que están allá son los chafas lo mismito que decían los nazis nada más que de este lado combatían contra los malvados conquistadores y de aquel lado combatían contra los malvados judíos pero el público al recibir estos mensajes tan flagrantemente políticos tan mal disfrazados en su producto de entretenimiento empieza a ver empieza a descubrir hasta qué punto la política es una farsa hasta qué punto los al principio no al principio ambos bandos todos los bandos también en Rusia la reciente fundada Unión Soviética también en la Francia de Vichy y en la Francia liberal también estaban muy habían comprado mucho la superioridad de su propio bando el heroísmo de sus líderes pero se había plantado la semilla de mostrar que en realidad era pura mercadotecnia que los líderes se vendían a sí mismos como el bueno y como el héroe nada más como herramienta de oferta y demanda para venderle mi gobierno a este público no es casualidad que después del boom de los superhéroes de estos mensajes ideológicos disfrazados de la segunda guerra mundial se definieron los dos partidos gringos el demócrata y el republicano por fin como dos fuerzas opuestas y separadas es algo que no se discute en cultura general normalmente pero antes de la segunda guerra mundial el partido demócrata y el republicano intercambiaban posturas todo el tiempo constantemente uno era demócrata o republicano según que estuvieran defendiendo en ese momento había gente que se cambiaba de partido según lo que la postura que estuvieran apoyando y si cambiaban de postura se cambiaba en otro partido todo el tiempo entonces los demócratas y los republicanos se dieron cuenta yo como demócrata no puedo sobrevivir mi institución demócrata no puede sobrevivir y mi institución republicana no puede sobrevivir si no lo convierto en un producto empacable que sepa cuál es su público entonces los demócratas empezaron a definirse como claramente de izquierda como los gringos entienden la izquierda por supuesto y los republicanos se fueron a definir como los claramente conservadores terminada la guerra hubo otra consecuencia que es que el gobierno gringo necesitaba marketearse contra alguien que no fueran los nazis deciden que el comunismo es el enemigo y que nuestro gobierno nuestro producto nuestro bando fíjense hasta qué punto se regresó a la lógica inicial de los conquistadores de la antigüedad nuestro bando nuestro producto nuestra gente tiene que estar unida contra el comunismo entonces los demonios los goblins los orcos pasaron a ser los comunistas los 50 fueron la época más conservadora opresiva y tradicional de occidente después de la edad media hubo franquismo en España hubo Winston Churchill en Inglaterra y hubo McCarthy y Jace Hauer en Estados Unidos hubo estalinismo en la URSS y curiosamente en esa época los superhéroes fueron prohibidos porque en una época opresiva de pensamiento liberal y persecutoria de ideas anticapitalistas se prohibiría a los superhéroes que habían defendido a la estructura gringa durante toda su existencia antes de contestar esta pregunta nos pasamos a los 60's donde llega el rock and roll llegan los chavitos con minifalda teniendo sexo en la pista y curiosamente regresan los superhéroes al al terminar el gobierno al terminar el periodo de McCarthy como como líder de la policía del comunismo en Estados Unidos no solo la postura republicana de Estados Unidos se afloja un poco sino que coincide con las propuestas con las protestas por la guerra de Vietnam y coincide con el resurgimiento de los superhéroes como un nuevo concepto los superhéroes ahora son groovy los superhéroes ahora son parte del movimiento hippie y si también era una manera de vender el producto alguien muy inteligente había agarrado a los superhéroes y había dicho los superhéroes ahora son la onda son la onda psicodélica son la onda cool somos la onda hip para los nuevos chavos de los 60's el genio que convirtió a los superhéroes en este producto fue Stan Lee y sus inventos fueron Spider-Man que era un chavito joven con el que se podían identificar los chavitos de esa época y los cuatro fantásticos que tenían aventuras psicodélicas en el espacio y nada más con esta identificación de su producto y con este empaquetamiento de su producto para un público que identificaba Stan Lee convirtió a sus nuevos superhéroes recién inventados no solo en rival de Superman y Batman que llevaban 30 años sin competencia sino que lo superó lo superó en ventas lo que siguió sucediendo a partir de los 60's fue que la sociedad cada vez más democrática empezó a cada vez creerse menos el mensaje mercantilista de sus gobiernos y el producto de nosotros somos y ellos son empezó a denunciar y a cuestionar más abiertamente no solo el concepto de bien y mal maniqueo sino también el concepto de nacionalidad el concepto incluso de bandos el concepto de izquierda contra derecha ¿no? o sea lo único que realmente existe es la necesidad de derechos de la gente que no tiene poder y la necesidad de negar esos derechos para conservar ese poder de la gente que no tiene y la razón por la que se prohibieron los superhéroes en Estados Unidos en los 50's es porque los superhéroes desde que se inventó Zaratustra, Jesucristo, el rey Arturo, Robin Hood y Superman han sido siempre una luz de inspiración para pelearse desde abajo contra los de arriba. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Cristóbal Álvarez Oval, mi querido hermano, ya ven, es el que más lo sabe y saben que afortunadamente lo vamos a tener que seguir viendo aquí en República de Lectores tendremos el honor de seguirlo escuchando con algunas de sus reseñas de cómic en las fechas posteriores. Muchísimas gracias, hermano. Y seguimos en República de Lectores. No se desconecten porque en unos segundos ya las compañeras Sandra Montoya y Vero Ortiz estarán entrevistando al escritor y periodista Alejandro Páez Varela. No se desconecten y continuamos aquí en República de Lectores.